Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maquillaje y nos vamos con la introducción. El maquillaje es una forma única de expresarse mediante este arte bilinario. Es posible transmitir sentimientos, sensibilidad y potenciando la belleza de cada persona. Un, dos, tres, uno y comenzamos. Bueno, como ya ven tengo esta parte de la cara hecha. Miren que bonito está este diseño. Y vamos a ponernos el tape. Ahora cojo esta brocha y vamos a utilizar estos colores. Y hacemos así. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. un poco de cada sombra y ahora de espuminar una aquí para que se mezclen todos los colores y cogemos esta brocha más finita y utilizamos este color pink perlado y hacemos así lo llevamos hasta aquí estoy trayéndole tutoriales de esta forma para que el video no sea tan largo y bueno, ustedes lo puedan ver completo ahora seguimos con otros colores este rosado perlado que tiene brillo y disfuminamos y lo llevamos hasta atrás volvemos con esta brochita y hacemos así no me va a salir como este ojo que me salió bien ustedes saben que siempre sale un ojo mejor que otro ahora vamos a hacer el diseño como ya ven ya aquí tengo la base y yo mostro poquito porque ya se había gastado y hacemos lo siguiente empezamos desde el inicio bajamos este diseño más o menos viene siendo como el arbolito de navidad que son de diferentes colores trato de hacerlo lo mejor posible pero a ver cuando yo pueda voy a comprarme unos colores que es para esto mismo para hacer dibujos y bueno ya sabes deja tu comentario y si te gusta el contenido suscríbete lo que si ven este lado que está un poco cuarteadito es que el delineado es así se cuartea así pero bueno esperemos que que todo se mantenga así lindo para que ustedes vean el resultado final ahora vamos a sellar el párpado ya no sellamos el párpado pero aquí tenemos que arreglar limpiamos aquí ahora utilizamos el delineador blanco delineador que tal que tal Gracias. Al principio queda un poquito así medio borroso, porque estaba recién puesto el corrector. Gracias. Bueno mi gente, vamos a hacer una pausa aquí para que el video no sea tan largo y ustedes no esperen tanto. Cuando ya yo me termine el diseño, volvemos con los retoques finales. Bueno mi gente, y así quedó la sombra ya terminada. Ahora vamos a darnos color aquí abajo en el lagrimal. Y seguimos con los colores. Gracias. 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 mediante ahora vamos a terminar este lado de la cara y no ponemos el corrector y la base aquí utilizamos la esponja ya la esponja tiene prime 6 20 20 2 3 3 6 8 9 11 12 Gracias. En los labios me voy a poner un color anaranjado. Ahora me voy a poner el iluminador, pero primero nos sellamos con este. Gracias. 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 Ahora nos ponemos este mate. Que hay un mate. Miren que linda. A mi me encantan los colores fuertes. claro este me lo pongo hoy con ustedes porque estoy creando video pero este va de noche está durísimo y bueno mi gente así quedó el tutorial de maquillaje nos vemos en un próximo video bye y feliz día de las madres adelantado a todas las madres que me ven y que tienen hijos muchas felicidades en su día chau